Así es, nosotros ayer concurrimos a la paritaria que convocó el gobierno un tanto tardía, a las 7 de la tarde fue la reunión, donde nos hizo una oferta salarial que nosotros consideramos es irrisoria, es hasta provocativa si uno analiza las consecuencias de esta propuesta en materia de lo que significa para los trabajadores del Estado. Estamos hablando de un 12,5% para la mayoría de los trabajadores en términos de bolsillo para marzo y recién en enero del 2014 estaría conformándose un 18,8% de aumento para los trabajadores del Estado tomando como base el salario de marzo del 2013. Por lo tanto no resiste el menor análisis, no vamos a convocar a reunión de consejo, lo que sí vamos a hacer es rechazar claramente esta propuesta por insuficiente, irrisoria y hasta provocativa y ratificamos el paro y movilización que haremos la semana que viene, paro de 48 horas lunes y martes con movilización el lunes a la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires contra el ajuste en la provincia por salarios dignos y por supuesto para que se termine esta política de descargar la crisis sobre los sectores más vulnerables de la sociedad bonaerense y los trabajadores del Estado. Previa a esa movilización, que la haremos a la media mañana, vamos a ir al IOMA porque la situación se agrava, allí estamos sufriendo un proceso de vaciamiento que es público, que conocen todos los afiliados del IOMA y vamos a hacer una concentración exigiendo que cambien las políticas de la obra social y que realmente funcione en torno a las necesidades de los trabajadores del Estado. ¿Cuál fue el argumento del gobierno ante esta propuesta que les hicieron? Que era el esfuerzo que podía hacer la provincia de Buenos Aires en materia de financiamiento de un aumento salarial y que era lo que iban a poder garantizar a lo largo del año. Ahora, la verdad que si uno tiene en cuenta el proceso discursivo del gobierno de la provincia de Buenos Aires, volvemos a dudar. Porque hace una semana atrás funcionarios de alto rango de la provincia de Buenos Aires dijeron que con recursos propios podían aumentar solo el 5% de los salarios. Una semana después, y fruto de la lucha de los trabajadores del Estado, la oferta es del doble para marzo, del 12,5, más del doble para marzo. Lo que queda claro es que más allá de lo que diga el gobierno, más allá de lo que diga el partido gobernante en todos sus matices, recursos hay, lo que no quieren es priorizar la inversión en salarios para los trabajadores y en políticas sociales para los que menos tienen. Por eso la movilización tendrá como principal característica que se inviertan los recursos de la provincia para mejorar las condiciones de vida de los bonaerenses y en ese contexto dignificar la tarea de los trabajadores del Estado. Es importante también establecer que el gobierno provincial no solo no atiende la más mínima necesidad salarial de los trabajadores del Estado, sino que se niega a tratar otros temas que no teniendo que ver con lo salarial son importantísimos para dignificar la tarea de nuestros compañeros. A la pregunta que le hicimos ayer al Ministro de Trabajo, si había fecha de paritaria para tratar temas de recategorización, de nombramiento de personal, de pase a planta, de reconocimiento de la antigüedad para los más de 17.000 trabajadores que pasaron a planta y todavía no se le reconoce la antigüedad, hay un sinnúmero de temas que venimos planteando, que fue un planteo que hicimos el 14 cuando se habilitó la paritaria, la respuesta fue muy clara, no hay fecha de convocatoria. Y cuando planteamos la paritaria sectorial para salud, para educación, para niñez, y ustedes saben y la sociedad sabe que no son temas menores, la respuesta fue la misma, que no tenían evaluado una fecha de convocatoria para la paritaria sectorial.